Este 5 de octubre se definen las clasificatorias del torneo Deathmatch El hombre que tiene dos puntos a su favor y busca consolidarse en el grupo contra el monstruo del matadero 0 puntos y una caída, Bill Roca y Carlin 0 El hombre que busca un golpe de suerte y llegará al torneo Deathmatch Contra la leyenda de la lucha violenta Defina el grupo B, Francia Rodríguez contra Al Cole Las clasificatorias se acaban ahora, este viernes 5 de octubre en Octubre Rojo Más información en clandestino.party